nuevamente seguimos con lo que prometimos a los amigos suscriptores como estábamos comentando acerca del baile pero vamos a ahorita entre chicas sacando al con quien con quien quiere que quiere bailar holguita con la Mari y usted va a cantar? pues no me puedo canciones y usted canta? no pero digamos una canción que mira como ella lo maneja no fíjense que esa no me la hacen porque ella las cantara la cabra o si? no me la puedo canciones o no se puede la queje? cabroso suavecito espere que yo canto muy bonito no carito osea usted cante para que las chicas bailen no me la puedo acá si se me la pudiera bien si la cantaba pero no me la puedo mucho y la de dame tu cosita su dame tu cosita eh holguita usted la miro bien ahí energética rápata rapatán rapatán y quien era el que estaba cantando ah no ayer en la escuela estábamos jugando a los bichos de hacer esto el proja lo decía en inglés y nosotros lo hacíamos y saliendo dice Nosotros somos de calle, no se la regañó Somos de calle, yo en el estilo Va pues Olga, creo que Mariela la está esperando ¿Pero qué canción? ¿Has improvisado sin canción? Es un remix ¿Un remix? Sí, es tan bella el tipo de sonido Olga, el remix, ¿qué más? Miren, pero se sienten bien aquí en este escenario que tienen Sí, está bien mucho Así si estaba yendo yo Va, ahora sí Súbemelo suavecito Voy a tocar suavecito No, pero sabe que así es mejor que estén cantando y bailando a la vez Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Hasta ahí me la puedo, yo también Un movimiento sensual sexy Sí Un movimiento muy sexy Sexy Suavecito para abajo Para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba Un movimiento sexy Para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Ustedes lo bailan así Así Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Eso Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahí dice otra vez Suavecito para abajo Eso es Y para abajo Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Para la derecha Izquierda Para la derecha Ah, izquierda Para la derecha Y ahí dice Andale Bueno, pues veré Vieron que yo les dije Que sí podían bailar Ah, un rato Salió ahí De su alto para abajo No, sí No, como Olga Le dio aquí un remix Por eso que ahorita Les digo Y es remix Un remix Pero sí Salió más o menos También puede Oye, mujer Salió más romántica Miren, ve Sala noche sueño Contigo Contigo Sí Que está en la escuela Miren, ve Y si bailan las tres Miren Si las tres bailan Aquella canción que dice Oye, mujer ¿Se lo puede? No, no, no No, no, no La tengo ¿Cómo es que dice? No sé Es ese Oye, mujer Es cumbia Suave No me acuerdo Oye, mujer Yo me enamoré ¿Así es? De ti Algo así ¿Qué es lo que dice? Y puedo ver la mía Y un petal en tu piel Y soy mala La remanga, la remanga La remanga, la remanga Pero las tres al mismo tiempo Una, dos, tres Arremanga, la rempújala, así Arremanga, la rempújala, no Arremanga, la rempújala, así Arremanga, la rempújala, no Arremanga, la rempújala, así Arremanga, la rempújala, así No, ¿saben qué? ¿saben qué? Miren ¿saben qué? Me ha gustado el paso de Mariela Mariela tiene que llevar el compás de ella No No, sí Arremanga, la rempújala Primero para adelante Ahora para atrás Arremanga, la rempújala, así Arremanga, la rempújala, no Arremanga, la rempújala, así Arremanga, la rempújala, no Arremanga, la rempújala, sí Casi, casi Casi era la arranca cebolla, chicas Vamos con la pastilla ahora No, no, no No, es la dulce que los comimos Eso Eso La mucha azúcar, güey La mucha azúcar? Sí Sí, con el dulce No, no, ¿saben qué? Es que ustedes siempre andan los ánimos al cien Sí, así es Con el dulce lo bueno andan Y sin música, hemos bailado, ¿qué? Pues sí Pues sí Yo hasta me imaginaba bailar disco Y yo ¡Pum! ¡Electrónico! ¡Ay, ay, el coco! ¡Ay, ay, el coco! No No, como eso ¡Ay, ay, el coco! ¡Ay, ay, el coco! ¡Ay, ay, el coco! ¡Huele dos! ¡Huele dos! No, pero ya vieron que les sirvió la improvisación ahí ¡Ay, ay, el coco! ¡Huele dos! 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 Estamos cantando porque ya va a llover Si, si se ve Como el mago que me gusta Como los pajaritos Que se te parezca los que vienen Que se te parezca los que vienen ¡Dale más gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Dale más gasolina! Vamos a ver quién Miren chicas ¿Quién de las tres pide más gasolina? ¡Tú! Todas ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡No va a romper la ropa! ¡No va a romper un poquito de mentira! ¡Modelame así, amor! ¿Qué es eso? No, míreme Cuando diga pose, háganse una pose No, no hay dos poses ¡Jose, jose, jose! ¡Jose, jose, jose! Jo, jose, jose! Jose una pose, se le pegó así... Jose otra, otra improvisamos ¡Jose, jose, jose! ¡Jose, jose! ¡Jose, jose, jose! ¡Jose, jose, jose, jose! ¿ exchange a dinero? Yo soy loca con mis tigres ¡Jose, jose, jose, jose! ¡Jose, jose, jose, jose! ¡Jose, jose, 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 jose! ¡No, loco, loco! una loba yo no soy una loba yo no voy a romper esa la tenía en la mente pero se me acaba de ir esa como yo no soy una loba yo no voy a comérmelo ando rabiosa dijo Juan rabiosa no saben también la de Shakira rabiosa rabiosa vamos a ver algo rabioso uy me lloro ah por qué no 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 verdad esta también la que dice la del mundial del mundial es esa también está la que dice la 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 también la mundial la 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 Ese propio ya la estaba haciendo así de chula Ya está cerrada con tres candados Remachadas en la puerta negra ¿Cómo sigue? Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera Mira carito, cuando carito le hace así Como que será una sierra que se imagina Un gran violón El escordeón Ah, el escordeón El escordeón Para los lados No, es que nosotros somos de esos mixes que han salido hoy nuevo De los de ayer y de hoy señores Con todos los poderes Éxito de siempre Esa me gusta esa de los Cires del Norte Me las puedo más, fíjese que es la peor Va una más de los Cires del Norte Y te aprovecha, porque sabes que eres de aquí ¿Cómo es el Cielo? ¿Cómo es el Cielo? Que me dista, ¿no? Que me dista, no? No, es el Cielo. ¿Cielo? No, no se acuerdan, el Cielo. Los seminarios los cantamos la peor, ¿te acuerdas? Ajá, como dijo ¿Como empezaste la puerta? ¿Cuál? ¿Los seminarios? Donde cantamos este, una vez No ¿Nombre es? Acuérdate Es que dice ¿Cómo es que dice? No No, yo esa te digo que te acordé Es el día de cumpleaños o algo así Pero eso no es de los tiros que hicieron con los semelarios Que dice con 10 cumpleaños Y que ese aprovecha porque la quiere y la deja plantar Es que es uno de los semelarios Es de los ladrones Ah, eso es bueno Hola mi amor Sergio Hola mi amor No voy a poder llegar a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, me han venido unas amigas de Puebla Y me han invitado a salir conmigo Ajá, ¿y cómo dicen? Ah, esa vez Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y me dices Que no vendrás Ah, ¿cómo estás? Es un día especial No, ahora sí se inspiraron chicas ¡Estás preparado! ¡Hasta chumper demostrado! No, esa me gusta esa actitud Pero bueno chicos, saludando a todos aquellos que nos ven Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!